Resultado de la estrecha relación que existe entre nuestro país e Italia en materia de recuperación y restitución de bienes culturales, 12 piezas arqueológicas fueron devueltas al gobierno mexicano. Se trata de un conjunto representativo de objetos de diversas culturas prehispánicas que florecieron en Mesoamérica desde siglos antes de Cristo hasta el periodo posclásico. En un acto celebrado en la sede de la Cancillería con representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Embajada de Italia en México, de la PGR y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se formalizó la entrega-recepción de esta invaluable colección. Cabe mencionar que la docena de piezas arqueológicas fue retenida en Reggio Calabria y Ancona, Italia, por los Carabineros para la Protección del Patrimonio Cultural de Italia y entregada a la Embajada de México en aquel país el 11 de octubre de este año. Su recuperación se logró gracias a la implementación de las bases de coordinación para procurar la recuperación de monumentos arqueológicos, monumentos históricos, monumentos artísticos y vestigios o restos fósiles ilícitamente sustraídos del territorio nacional, adoptadas en 2011. Del conjunto sobresale una vasija teotihuacana y una pieza de piedra metamórfica de la tradición mezcala, proveniente de la región de Guerrero. Asimismo, destaca una figurilla muestra del arte cerámico de la cultura remojadas propia de lo que hoy es el estado de Veracruz, Notimex.